Pero nosotros estamos súper pegados a la casa de los famosos, en esa casa todos los días hay un nuevo titular, Ana, y el de hoy fue muy fuerte. Miren, juzguen ustedes, díganme si esta no es la imagen más caliente de la casa de los famosos, ¡ay, hasta ahora! Vean a Kimberly, que está como muy manisuelta, voy a decir, por no decir otra cosa, con Romano. ¡Señor, usted es casada! ¡Ay, Dios mío, Kimberly! ¿Qué dirá Edu y Luna? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso? Mira, es que lo hizo como, vente para acá, papito, vente, venga. Sí, y yo creo que a veces, ¿sabes que todo se escucha? A veces no, siempre se escucha todo lo que pasa. ¡Ay, le levantó! ¡Le levantó y se le vio! Ok, muchas personas están comentando sobre esto porque una imagen habla más que mil palabras. Ya saben que ella, ahí todo lo que se habla se escucha y en una parte que yo estaba en la cocina, él le dijo, te lo dibujo. O sea, como que, ¿qué están buscando? Y él le dijo, ¿te acuerdas? Él le dijo, te lo dibujo. Así que Roberto Romano y Kimberly Flores se traen algo por ahí, pero yo quiero ver qué es lo que está pasando en este momento, mi querida Ana. Ay, yo creo que van a terminar esos de novios, pero... Sí, en la Casa de los Famosos, ¡conectémosnos con nuestro telescopio en vivo a la Casa de los Famosos! ¡El chismoso! ¿Cuál es el chisme por ahí hoy? Ahí está Tefi, que la verdad Tefi ha estado llorando bastante. Sí, ha llorado. ¡Hola, Uriel! Uriel, algo muy curioso, Ana. Nadie lo nominó ayer y yo creo que ha sido un chico que todo el mundo está encantado con su personalidad, con lo bonito y caballeroso que es sobre todas las cosas. Pero Tefi, lo dijo Gaby Spanik, es muy regona, le gusta estar regando, le gusta estar haciendo reg... ¿Regona? Sí, como reguero, le gusta ser... es Messi. Ah, relajera. Sí, desordenada. Desordenada es la palabra correcta, entonces, bueno, eso a Gaby Spanik no le gustó y parece que a muchos también, pero bueno. Yo quiero ver que... espérate a ver si es cierto que ves algo ahí. Sí, en vivo, el en vivo. Ah, sí es cierto. No es mentira. Yo dije, este solo lo está haciendo por hacerlo.